Ministro, ¿cómo le va? Buenos días, Martín Semara nos saluda. Hola, chicos, ¿cómo le va? Buen día, gracias por llamar y por contar también las realidades de otras provincias también en la suya, es importante. Nosotros tenemos un gran afecto por Tucumán y por otras provincias del NOA que siempre estamos ahí empujando juntos para tratar de resolver problemas comunes, tanto a nivel gobernador sin duda, pero también a partir de los equipos que nos vamos juntando y demás tratando de ayudarnos y buscar soluciones comunes a los problemas. Es importante, somos hermanos y eso quedó cristalizado en la formación del nuevo bloque, ¿no? El Norte Grande Argentino, también con la participación de Rioja. Así es, el Norte Grande creo que es el órgano que está teniendo una continuidad muy importante, que tiene una participación muy importante, los gobernadores a rajatabla lo ponen como prioridad y bueno, va generando, como decimos, cosas concretas para ir achicando brechas, para ir achicando asimetrías que son históricas, pero que hace mucho tiempo no había esta coordinación, esta cohesión, entiendo yo, entre las distintas preguntas. Bien. Bueno, puntualmente les cuento, chicos, Luxo, en realidad la firma se llama Fabric SRL, es una empresa que se dedica a la confección de ropa para jóvenes, fundamentalmente. Son tres empresarios muy jóvenes, el más grande de ellos tiene 34, el más chico tiene 27, que han empezado con una pyme chiquita, han crecido mucho en Buenos Aires, hoy tienen 5 locales propios y venden a través de 150 locales distintos, incluso en algunos países vecinos, y utilizan la marca Luxo, esa es su marca comercial, los locales los propios los tienen en Buenos Aires y uno en Rosario también, son locales muy lindos, tienen una identidad muy linda, la ropa es de alta calidad, y han confirmado la radicación en la provincia de la York, ellos actualmente, además los locales comerciales tienen una fábrica con 50 personas, en Buenos Aires puntualmente, en Flores, y aquí van a poner una nueva fábrica, van a generar 50 puestos de trabajo al inicio, para llegar a 100 después, y esto que es sin género, así lo plantean, tienen una concepción de la diversidad, pero bueno, también de algo que cuando vas al local, digamos, a ver, la ropa puede ser usada tanto por hombres como por mujeres, digamos, no hay un sector mujeres, un sector hombres, sino que la ropa está ahí, toda mezclada, bueno, en muchos casos hay prendas que las utilizan hombres o mujeres, según se pueda elegir, a su vez también plantean un tema de talles, ellos hacen talles hasta doble XL, que bueno, que en muchos casos ropa de moda en jóvenes no se ve, ellos también lo hacen, y en el caso de la fábrica que están instalando acá en la provincia, que esperamos que en 90 días pueda ponerse en marcha, también plantean algunos conceptos que son muy interesantes, sin duda, además de las posibilidades de generación de trabajo, que tienen que ver con una fábrica de triple impacto, que va a ser alimentada, por ejemplo, en el tema de energía, con paneles solares, que están trabajando en ese proyectito, bueno, va a generar inclusión laboral, como decimos a través de esta convocatoria a puestos de trabajo, que ya la están haciendo, y por último también buscan como apadrinar ciertas organizaciones sociales, escuelas, comedores, para también tener un impacto social en este aspecto. Así que, bueno, La Rioja, la verdad, está viviendo desde los fines de 2019, luego de haber sufrido mucho cierre de fábricas, fundamentalmente entre 2017, 2018 y 2019, una recuperación muy importante de la industria, particularmente, bueno, junto con Tucumán y con Catamarca, las provincias son los polos textiles más importantes del país, y bueno, particularmente en La Rioja, además de lo que son fábricas que hacen el hilo y la tela, que están creciendo mucho, que han hecho plantas nuevas, también tenemos una serie de erradicaciones nuevas en lo que tiene que ver la confección, tanto de moda, pero también de tejido plano, y bueno, esperamos a fines de este año, y en función de lo que ha planteado el gobernador Quintel al inicio de la gestión, poder llegar a los 3.000 nuevos puestos de trabajo en el sector industrial, y tenemos expectativas de seguir creciendo. Ministro, desde la misma empresa, Fabrique SRL, aseguran que todos los productos, el material con el que trabajan, nada es importado, todo es 100% nacional, eso hace la propuesta aún más interesante, me parece a mí. Sí, el 100% tiene que ver con materia prima nacional, que es un punto muy interesante, y además que, bueno, la suma de todas estas cosas que hablamos, son valores importantes que hablan de una empresa que viene, obviamente, además de obtener sus créditos económicos, que son valederos y que tienen que ser así, también a mostrar otras acciones que tienen que ver con otros valores, que tienen que ver con su responsabilidad social, y que nosotros los acompañamos y los festejamos, que además también los mostramos para que otras empresas puedan mirarlos y contagiarse, y que hacer esto de ninguna manera va en detrimento de lo que puede ser una empresa exitosa y que les vaya bien, ¿no? Claro. De hecho, cada vez yo creo, y también lo conversábamos con ellos, disculpame, que todas estas acciones, y hoy el perfil de consumidor, y sobre todo en los jóvenes, son acciones que al fin del día valoran para elegir consumir los productos de esas marcas. Así que, no solo esto, que yo creo que no son gastos, sino que son inversiones, a nivel marketing también, estas acciones están siendo cada vez más valoradas por los consumidores. Bien. Ministro, mencionaba tres polos importantes de la industria textil en nuestro país. Mencionó Tucumán, Catamarca y, por supuesto, La Rioja. Y más allá de la postura de los gobiernos provinciales, hay también una postura del gobierno nacional de entender que hay que fomentar y promocionar justamente la industria del indumentario y del calzado. Y justamente hay un programa de fomento impulsado por el gobierno nacional. ¿Cómo están trabajando con eso? Sí, la verdad que todo esto sería imposible sin políticas industriales que aplica el gobierno nacional. Lo tenemos muy claro, hay que tenerlo muy claro. Fundamentalmente una administración inteligente del comercio exterior, de las importaciones. Nosotros lo hemos sufrido muchísimo, ¿no? Cuando yo te decía en el 2018, el cierre de fábrica, acá desde el gobierno nacional se planteaba que cualquiera podría importar cualquier cosa de cualquier país sin considerar que esto es imposible ir a competir con China con las condiciones de trabajo, digamos, que se tienen allá. Y que el valor del trabajo industrial era nada. Y no es así. Cada trabajo industrial a su vez genera puestos de trabajos indirectos. Y la política nacional de administración de las importaciones es la plataforma central, ¿no? Para que el mercado interno, al menos, pueda estar abastecido con trabajo nacional. Y esa es una política clara y que nosotros la hemos vivido en los contrastes, ¿no? La hemos vivido en 2018 cerrando la fábrica y la estamos viviendo hoy cuando abren nuevas fábricas. Y particularmente, en conjunto con el gobierno nacional en la provincia de Catamarca, generamos un régimen específico porque veíamos esta posibilidad de crecimiento en sectores que son muy intensivos, como el calzado y como la confección, en donde las provincias de Catamarca y la Rioja ya teníamos ciertas bases, tanto en las empresas que ya estaban radicadas, pero también en los recursos humanos entrenados, que este es otro punto importante. Hemos tenido que poner una escuela de costureros industriales. Eso lo hemos puesto del gobierno de la provincia porque la verdad que uno de los temas centrales es la mano de obra calificada. Cuando empezaron a venir nuevas empresas, radicarse nuevas empresas, bueno, fue fundamental poder contar con recursos humanos. Y hoy eso está funcionando muy bien. Es una idea que cada vez toma más valor para las empresas que las empresas cuando se radican, además de ver estos régimen en donde nosotros le damos algunos incentivos que están vinculados con la generación de empleo para que las empresas puedan instalarse y potenciar su radicación acá. esta posibilidad de recursos humanos calificados y luego de pasar por esta capacitación que tiene que ver con costureros industriales. Insisto, la verdad que termina siendo un activo muy, muy importante para la provincia y para que las empresas elijan radicarse aquí. Claro. Ministro, muchísimas gracias por su tiempo. Muy amable. Un abrazo, chico. Gracias a ustedes por interesarse por la provincia. Que tengan un buen día. Hablamos con el Ministro de Trabajo, Empleo e Industria de La Rioja con Federico Bazán.